El alfabeto de Navidad A El árbol B El bastón de caramelo C La cena de Navidad Che El chocolate caliente D El duende E La estrella F La flor de Navidad G Las galletas H El hombre de nieve I La iglesia J El juguete K El kiosco L Las luces E El taller M La media N El nacimiento N El niño Jesús O El oro P Los pastores Q El paquete R R El regalo Doble R El turrón S Santa Claus T La tarjeta U La uva V V La vela V W El guapití X La reflexión Y Los reyes magos Z El mazapán ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad!